Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les habla Andrés Jadel, del canal de YouTube y de Facebook Mayoría Silenciada. Esta vez quiero hablarles del proyecto que está en este momento en discusión en el Parlamento, que es el segundo retiro de los fondos de pensiones de la AFP. Bueno, vamos viendo. El primer retiro del 10% de los fondos de capitalización individual de las administradoras de fondos de pensiones fue aprobado a través de la Ley 21.248 y publicada en el Diario Oficial el 30 de julio del año en curso, fecha en la cual esta ley entró en vigencia. Esta ley permitió el retiro por única vez de hasta el 10% de los fondos de las cuentas de capitalización individual correspondientes a la cotización obligatoria de los trabajadores. Esta ley involucró a siete administradoras de fondos de pensiones. El procedimiento y los montos del retiro, ¿no es cierto?, ya son ampliamente conocidos por todos ustedes, por lo tanto no va a ser tema de este video. Quiero concentrarme específicamente en las razones conceptuales que dieron origen a la promulgación de esta ley. Partiendo por recordarles que los economistas de todos los sectores políticos, centro, izquierda, derecha, señalaron públicamente que retirar los fondos de la AFP era el pésimo camino para paliar la situación financiera de las personas y las familias en Chile. Esta ley, contraviniendo lo que establecía la constitución política de la República de Chile, fue propuesta por la oposición y promulgada para ayudar a las familias por la grave situación económica por la que estaban atravesando, ya que, según la izquierda, todos los chilenos estaban muriendo de hambre. A esta propuesta se sumaron insólitamente algunos parlamentarios de derecha. Se insistió mucho en que esto sería por única vez, y así está establecido en esta ley, ya que era una medida de emergencia. Ahora bien, gran parte de las personas que recibieron estos fondos, no todos, obviamente, pero una gran parte, la utilizaron para comprar nuevos televisores, nuevos equipos de música, nuevos teléfonos celulares, y algunos para poner el dinero para cambiar su automóvil. Con lo cual, ¿no es cierto?, se desvirtuó absolutamente el origen y el sentido de esta medida. Una vez más, la izquierda chilena quedó en evidencia de que su eslogan Chile se está muriendo de hambre era solamente una frase populista que evidenció que el verdadero propósito en la promulgación de esta ley nunca fue la real preocupación de la izquierda por el pueblo. Eso es un hecho. Disculpen que estoy un poquito resfriado, parece. Bueno, aquí existió una doble intención, un objetivo oculto de la izquierda, que consistía en desbancar el sistema previsional chileno, apostando a que las AFPs no serían capaces de cumplir con los estrechos plazos que imponía esta ley para liquidar las inversiones y entregarle los fondos a los afiliados, que hubieran solicitado el retiro, obviamente. Pero las AFPs no solo cumplieron con los plazos, sino que, en algunos casos, adelantaron los pagos, dejando a la oposición desorientada y en evidencia ante la ciudadanía. Antes de la entrega de los fondos correspondientes a este retiro del 10%, un 53% de la ciudadanía decía que quería mantener el actual sistema y los fondos en una cuenta de capitalización individual. Un 53% antes del retiro. Posterior al retiro, como las personas se dieron cuenta que las AFPs sí funcionaban y funcionaban bien, que habían ganado dinero y que su dinero estaba ahí, esta aprobación, o sea, esta aprobación hacia los sistemas de capitalización individual, subió del 53% a un 64%. O sea, en una semana, subió 11 puntos la aprobación. ¿Por qué? Porque las AFP demostraron que el sistema sí funcionaba y que las AFP eran empresas eficientes que eran capaces de responder a la ciudadanía y entregar los fondos. Entonces, la ciudadanía se sintió absolutamente segura del sistema. Por eso subió la aprobación. Haciendo un poco de historia reciente, amigos, no es difícil concluir que desde hace muchos años una de las principales metas de la izquierda es desmoronar, desbancar y acabar con el sistema previsional chileno. No es un secreto para nadie. Esto la izquierda lo ha manifestado a los cuatro vientos, por televisión, por radio, distintos personeros de izquierda. No uno, ni dos, ni diez. Muchos. No solo lo quieren desbancar y destruir y acabar con el sistema, no solo porque este sistema fue creado e implementado durante el gobierno militar, o dictadura, como lo llaman algunas otras personas, da lo mismo, sino principalmente porque el sistema maneja actualmente más de 200.000 millones de dólares. Cifra extremadamente suculenta para traspasarla al Estado y así a contratar a miles de operadores políticos y aumentar los viáticos, las dietas de los parlamentarios y de otros funcionarios públicos. Haciendo crecer el aparato público, que eso es lo que siempre la izquierda quiere, eso ustedes lo saben, todavía la izquierda es aumentar el Estado, aumentar el Estado, aumentar el Estado. Es como una obsesión que tiene. Aún que se ha demostrado en todo el mundo que el Estado es lo más ineficiente que hay. Pero ellos quieren aumentarlo, no porque sea eficiente o ineficiente, sino porque con eso pagan favores políticos, crean puestos de trabajo que no existen y meten a sus amigos y los amigos cobran dinero sin hacer nada, absolutamente nada, pero con eso ellos quedan bien con sus amistades, con sus colaboradores, con sus camaradas y hacen favores. Esa es la opción. Bueno, lamentablemente, la izquierda siempre ha querido echar mano a los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, que son plata de usted, porque no es de la AFP, la AFP los administra, solamente los maneja para que la plata rente y usted gane dinero, usted y yo ganemos dinero, ¿verdad? Ahora, si le echan mano a los fondos de las AFP, esto sería un robo descarado y un robo a todos los trabajadores de nuestro país. Ahora bien, pasemos ahora al segundo requerimiento de este retiro del 10%, que se está hoy día discutiendo en el Parlamento. Bueno, fue propuesto este segundo retiro por la señora Pamela Gillis y dos parlamentarios más. No solo desafía esta nueva propuesta, la lógica, el sentido común, y pretende afectar nuevamente los fondos de los trabajadores para sus futuras pensiones, sino que contradice totalmente la ley anterior que permitió el retiro del 10%, que esta ley establecía que este retiro era por única vez, por única vez. Por lo tanto, ya se contravino la Constitución con el primer retiro. Se tuvo que crear una ley para violar la Constitución. Esa es la verdad. Ahora, no solamente quieren volver a hacer una ley para violar la Constitución, sino que para violar la ley que violó la Constitución. O sea, la izquierda no tiene freno, no tiene límite. La izquierda es capaz de hacer lo que sea con tal de desbancar el sistema y hacer colapsar el sistema, porque eso es lo que pretende. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Quieren crear ahora, con este segundo retiro, una ley que vuelva a violar la Constitución, y no solo eso, vuelva a violar la ley anterior que permitió el primer retiro. O sea, no les importa violar lo que sea, las leyes que sean. Es una cosa increíble. Bueno, esto es un nuevo intento del progresismo por demoler el sistema previsional chileno, no cabe duda. Y si nuevamente ven frustradas sus expectativas, tienen otro camino para lograrlo. ¿Cuál es? Cambiar la Constitución a su antojo. Y ahí lo van a lograr y le van a echar mano a todos los fondos. Queridos amigos, los saludo muy cordialmente. Los invito a suscribirse a nuestro canal, Mayoría Silenciada, en YouTube y en Facebook. Y esperemos en Dios que todo lo que está pasando en Chile tenga un final no tan triste. Feliz ya no lo tuvo, pero que no sea tan triste, no sea tan desastroso. Los saludo y que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias.